hola mi gente que bueno que están aquí en el día de hoy acompañándome otra vez en este día aquí hay un frío bueno yo vivo en florida sé que en otros estados de más frío pero para nosotros aquí está frísimo por eso me ven aquí con este ya que con esta azuera y bueno aquí veniendo mi cafecito y ya con el airecito de el día del amor y la amistad aunque el día del amor y la amistad se celebran todos los días para mí día con día pero bueno aquí tengo mi tacita de café para calentarme un poquito y para compartir con ustedes y como ustedes pudieron ver en el título yo les quiero compartir algunas decoraciones algunas compritas que yo he hecho quiero dejarles saber que no son tan reciente por decirlo así sino que son unas compras que quizá ustedes no me lo van a creer pero así es esta compra tienen más o menos como un año año y medio algunas algunas y son recientes que les voy a decir cuáles son pero otras ya tienen un tiempito porque yo voy o planifique ir comprando con tiempo y poco a poco para para la decoración de mi hogar ustedes saben que yo le he compartido muchos vídeos del proceso que hemos estado haciendo mi esposo y yo aquí en la casa renovando todo acá poco a poco y como le dije en el vídeo anterior estoy muy agradecida con dios por permitirnos haber hecho estos cambios y por darnos el ánimo y la fuerza también y nada estoy muy feliz muy contenta más que agradecida no tengo nada más que pedirle a dios en verdad como les digo dios ha sido muy bueno con nosotros los hijos y lo sigue siendo no tanto por lo material porque esto es prestado sino por todas sus otras bendiciones y porque estamos en salud que es lo más importante y bueno sin hablar más entonces ya vamos a comenzar con el vídeo de hoy suscríbanse si no lo han hecho si están aquí por primera vez mi nombre es sus y mucho gusto y espero que se queden aquí en el canal así que ya vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy no lo primero que les quiero compartir en esta ocasión es esta hermosa base que ven acá miren qué bonita está esta yo la conseguí en tijamax miren qué bella el color plateado y esta la podemos utilizar yo la utilicé ya en mi sala pero también la podemos utilizar en el comedor o donde quiera donde quiera que la queramos poner hasta en una mesita en la sala pequeña así que esta me gustó mucho y como les digo esta fue en tijamax que la conseguí hay otra también está la más grande hay otra que tienen que es más pequeñita que está también qué más tengo por acá estas cortinas que estaban a ser para la decoración que le voy a hacer para mi cuarto aquí estuve comprando cuatro porque voy a poner una hacia un lado y otra dos en otra ventana que tengo aquí y está como pueden ver son como de terciopelo muy delicaditas muy bonitas y son dos que estuve consiguiendo esta la conseguí en barrington como les digo y bien económicas también ups me cayó una esta costaron 16.99 y el largo que es lo que me interesaba es de 96 pulgadas así que está muy bien el precio me lo encontré muy bueno porque el largo cuando son muy largas y son un poquito caritas que más acá también tengo esta la compré hace unos meses atrás estas cortinas también esta base tengo con ella ya como un año y algo con ella acá en la casa uy perdón por la luz pues sí y tengo esta ya como un año miren qué bonita es aquí le puse ya papel para poner unas flores y es así en espejo déjenme ver si la pueden ver ahí bien y me gustó mucho esta la voy a utilizar en la decoración de mi cuarto y esta me costó 16.99 también muy económica también en barrington esta es reciente esto lo estuve consiguiendo allá en esta tienda y esta es como pueden ver la palabra amor y esta también la voy a estar utilizando para decorar mi habitación y es como es en cristal en verdad creía que era como acrílico pero no es en cristal y miren qué bonita está yo la quería hace mucho y ahora la pude encontrar y bueno aquí también quiero compartirles que en la tienda de burlington estuve consiguiendo el este otoman que ven acá miren qué bonito está el color desde que lo vi a mí me gustó muchísimo y bueno lo compré y miren estos detalles qué bonito aquí con estos diamantes y es de terciopelo la tela y también esto trajo como unas patitas que eran negras y muy bajito y yo se la estuve cambiando por esta que está yo la conseguí en amazon y como les digo la estuve cambiando y también lo que me gustó de este otoman que yo lo estuve buscando de esta manera es que tiene aquí para guardar ya sean sábanas o cojines lo que yo quiera poner aquí adentro y que tiene un espacio o sea grande es algo práctico diría yo así que eso me gustó también le voy a dar mucho uso también aquí les comparto estos espejos estos lo compré hace mucho no son recientes pero yo lo conseguí en la tienda de at home y estuve consiguiendo dos de estos para acá para mi cuarto y me gustó mucho el diseño que trae aquí en las orillas como pueden ver aquí les voy a mostrar me gustó que son así que no traen un marco de madera sino que el diseño es con el mismo espejo y como les digo de esto yo estuve consiguiendo dos para ponerlo acá en cada lado de mi cama estuve comprando este pesa un poquito estuve comprando este juego de colcha en color gris es como también como terciopelo y es como es como plateado y gris y es bien suavecito y tiene un poco como de brillito aquí esto es size king y lo conseguí ahí en walmart también en walmart me estuve consiguiendo este juego de esto es como un juego no sé en español como se llama pero es como una colcha de esas finitas que me gusta mucho porque no toma mucho espacio y esta yo la puedo estar variando en mi cama y como ven es blanco que puedo combinarla con cualquier otro color y esta es de walmart otra cosita que estuve consiguiendo en cross es esta este blanca es como un color flor miren que bonito está muy delicadito muy suavecito este ya hace unos meses que yo lo compré no lo compré ahora en verdad y este me costó 17.99 y está bien grande la medida es 90 por 90 así que me va muy bien a mi cama también en cross estuve consiguiendo este como le dicen ya yo tire la caja bueno la bote pero es esto que es para darle olor a mi cuarto y como me gusta mucho el brillo me gustó este este diseño también y viene así que le ponemos agua aquí y aceite esencial entonces le ponemos acá esto y esto trae una luz también y va echando acá como el olor lo va esparciendo y esto lo compré para mi habitación también miren que bonito está y este no sé si le dije lo conseguí en ross también en ross estuve consiguiendo este juego de sábanas en color blanco también es king size y nada es un juego de sábana simple común y este también lo voy a utilizar para mi habitación para la decoración y ahora pasando a a marchas creo que es ajá estuve consiguiendo unas tazitas que ya yo le estuve diciendo a ustedes que tengo una obsesión por las tazas no sé qué voy a hacer pero me encantan las tazas y estuve consiguiendo algunas como esta por ejemplo miren qué bonita está esta es de la tienda de marchas aquí tiene unos corazoncitos rojos como ven muy bonita y estas fueron costó 3.99 miren qué bonita está otra más que tengo por aquí de ahí mismo es esta miren qué bonita tiene aquí un corazoncito con el color que me gusta por dentro también es rosita y es blanca por fuera está bien bonita y también tengo esta otra ay perdón acá está el diseño esta es como un rosita clarito un blush pink y tiene este corazoncito acá esta esta no fue en marchas esta fue en home goods en home goods que ustedes saben que son tiendas hermanas como digo yo y esta la conseguí ahí también en home goods conseguí esta bandeja color plateado como ven que muy bonita sencilla pero bonita y esta yo la tengo desde hace mucho esta sí yo la compré con mucho tiempo y esta costó 14.99 y bueno es así como pueden ver acá en pantalla también en home goods esta fue reciente estuve consiguiendo este jarrón que me encantó muchísimo porque número uno es color blanco y a mí me encanta el blanco y miren qué bonito está es parecido a uno que tienen en sí galería pero está el de sí galería es grandote es una base de piso y tiene este tiene el mismo diseño y este me gustó muchísimo y como les digo este lo conseguí así perdón reciente en home goods también me estuve consiguiendo esta bandeja que yo tenía una de mármol que ya está viejita y esta yo la estuve consiguiendo en home goods miren qué bonita está está preciosa esta la quiero para la cocina al área del café tal vez y miren qué bella está con estos brillitos y es de tres niveles como pueden ver en color plateado y bueno así se ve es bien alto además en home goods para mi habitación también estuve consiguiendo estas cajitas miren qué bonita está está yo voy a estar ya yo le estuve poniendo algunas cositas dentro y aquí yo voy a coloque perdón mis accesorios algunos de ellos aretes y pulseras lo estuve colocando acá y esto voy a en mi clóset y me pareció muy bonito el color muy delicado y de los colores que yo utilizo que me gusta mucho y por último entonces voy a enseñarle ya para terminar que estuve consiguiendo estas internas que hace mucho también yo quería unas y esta yo la conseguí ahí mismo en home goods miren qué bonitas están está un poquito pesada pero bueno es una más grande que otra como ven y vamos a ver dónde la vamos a estar colocando esto uno lo puede utilizar en diferentes espacios del hogar y bueno muchachas aquí terminamos el videito del día de hoy espero que les haya gustado ya mi cafecito se enfrió un poco por tanto bla 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 pero bueno quería compartirles este video les deseo que se la pasen bien que estén bien muchas bendiciones a todas gracias por sus comentarios y por su apoyo en el video anterior eso yo lo tomo mucho en cuenta y vale mucho para mí de verdad que me hicieron sentir muy bien con sus comentarios así que yo deseo todo lo mejor para ustedes también que se le multiplique en sus deseos que Dios le dé mucha salud muchas bendiciones y mucha paz en su vida así que gracias por acompañarme si estás aquí y no te has suscrito te invito a que te suscribas y que me sigas con mis redes sociales me encuentras igual como mi hogar de estilo así con el mismo nombre y nos vamos a estar viendo en otra próxima ocasión si Dios lo permite así que le envío un abrazo fuerte y un beso y nos vemos en otro video bye bye